Elena Furia se revolucionaba las redes sociales en febrero de 2019 al compartir una story con la reina Leticia durante la entrega de medallas de oro de las bellas artes a su madre. Yo la quiero, somos íntimas con todos mis respetos, escribía en una imagen en la que la monarca de lo más cercana la saludaba con una gran sonrisa. Una conexión instantánea y una buena sintonía que parece que no ha ido a más, puesto que cuatro años después de su primer encuentro, la actriz reconoce que aunque su majestad le cae muy bien, no se puede decir que sean amigas. Siempre ha sido muy agradable conmigo, la verdad, entonces nos hicieron una foto, yo la puse y la colgué porque me estaba dando un abrazo y bueno, yo no es que sea ni muy monárquica ni poco monárquica, no voy a entrar en eso, pero reconozco que conmigo cada vez que me ve es una mujer muy amable, claro, pero de ahí a que seamos amigas, no, no, no. En cuanto a sus próximos proyectos profesionales, Elena adelanta que ha comenzado a escribir un nuevo libro tras el éxito de su primera novela infantil, El mundo secreto de Arbal, y a diferencia de su debut como escritora, en esta ocasión será una novela más adulta. Estoy ahí en el proceso, pero bueno, ya se sabe que esto puede durar uno o dos años, pero bueno, estoy ahí muy ilusionada, muy contenta. Íntima amiga de Ana de Armas desde que trabajaron juntas en la serie El Internado, Elena Furias se ha evitado pronunciarse sobre esos rumores de boda que han surgido en diferentes medios de comunicación estadounidenses entre la actriz cubana y el empresario Paul Bukadakis, un tema sobre el cual Elena reconoce que no sabe nada.